El último minuto de este primer cuarto Paz, la tiene Ezequiel Pide y recibe Elías Fede con el pick and roll con Simón Di Doble ¿A esto te referías? Cayó El lanzamiento abierto Para tres, triple, triple para Simón Di, triple Azpilicueta encara Romero Aparece Ferrería, le roba la pelota Quedó suelta Para que Simón Di desde la esquina Pablo Martínez, 14 puntos y 9 rebotes con este ¿Goleador? El máximo goleador era Mosley con 14 y lo empata Y la bomba hermosa Muchas camisetas de Bahía corriendo a la contra, Lugarini Ahí está Paz Pero entra Reyes, Simón Di Doble Bueno, lo supo aprovechar, entonces Bahía Basket con esta corrida es increíble La finta de salida de tirador para el pase perfecto a la caída de Rodrigo Sánchez Simón Di Sí, sí, sí Doble falta nomás Por el eje, Fausto Otra vez cayó A la caída de Simón Di, excelente El juego en parejas con caída y definición Doble de Bahía En el poste Simón Di, revierte para Marini Le quedan 7 a Juan Cruz Lo atacaba Vázquez, otro reverso Ahora sí Simón Di alineado Para 3, convierte el triple Anota distancia para Bahía Lugarini Fertidió el cambio, pelota para Caio Pacheco, esquina Simón Di, bomba de Bahía Y le tiró con la contestación del tiro Terminar, estamos en la hora y media desde el inicio Fue muy rápido Porque hubo pocas faltas aparte en el segundo tiempo Simón Di Lindo recurso De Valentín para definir con la media vuelta Otro rebote para Caio Elías Simón Di Gana línea de fondo Con muchísima facilidad Le dejó la defensa de comunicaciones que ya no quiere Sin embargo la pelota ya se la lleva Tijesen De primera para Marini Salta, entrega la defensa a Mignani Ahora Simón Di de la derecha quiere castigar Triple de Bahía Bueno, por fin, ¿no? Simón Di No miró en el aro Marini Fin de rompimiento Segundo de Simón Di Marini de la pestaña En el marcador Se nos termina el segundo capítulo Sánchez Acá Simón Di De Allá Tolosa Para el 3 Ruega Gira Ante 2 Corto El rebote de Simón Di Atrás Autoajusta Ruega Y salga para recibir Federico Lías Ataca con izquierda Gana muy bien el espacio Se pasaba de largo en la bandeja Rebote en ataque Otro lanzamiento para Federico Marco Cepo Cepo Con la número 7 Simón Di Fue Netra Descargando para Chapero Vamos hablando Bildosa Amaga Bildosa Recibe la ayuda de Cáfaro La caída para Agustín Que la pierde Atacar con comodidad Buen pase a la caída de Peralta Se olvidaba la pelota José Lionel Shot man Shot man Buena defensa de Simón Di Roba la pelota Corre Federico Corre Federico Obviamente Tienen que subir su performance Bello Hacia adentro Mete la mano Chapero Roba la pelota Bahía Simón Di Levanta el drible Lo rescata Son Simón Di Ante Cayo Se manda el chul Estaba solo Moga Prefiere tirar él Y recibe la gorra La tapa de Valentín Simón Di Que no lo han tenido posibilidades A Bahía Penetra Copes Tapa de Simón Di En la altura Lo aprovecha Estiva el holazo Ferro Zárate Último minuto Zárate Desafía a Simón Di Profundo con el interior No Pasarás De parte de Simón Di Ofensivo de Benítez Defensivo de Lugarini Endurecido muchísimo Su defensa en este cuarto No permite Puntos de Bahía Revierten con Simón Y se planta Lanza de tres Bomba triple De Bahía Básquet Para cortar Las